No sabes donde puse mi salud Estoy últimamente despreciendo Será por el reflejo de tu ser No acaso porque estoy envejeciendo A ver que te pareces de volver Y ha visto que volviste a la tarde ¿Por qué será que a todos mis sesiones Se rompe solamente con mirarte Amor, mi gran amor Mi buen amor Mi alemón Amor, mi aventurero amor Maravilloso amor Te quiero Eres mucho más de lo que soy ¿Hacia dónde voy cuando me voy? Amor Y la tierra de amor Y la tierra de amor La una realidad Y las que vean Y un amplio repertorio De manías Con pocas mis sinceridades Y mis necesidades Mis gustos Mis amigos Mis ausencias Y torna a sus momentos Más afuera Y en dicha Nada más Y la tierra de amor Y la tierra de amor Y la tierra de amor Cuando me voy Amor Y la tierra de amor Y la tierra de amor Y la tierra de amor A la tierra de amor Y la tierra de amor Gracias.